Vamos a utilizar siempre esa cortina en el programa, esa cortina de esa música. Ahora te voy a poner tu cortina porque las estoy cargando, ya las acabo de pasar, pero las... No ha cargado. Ok. Entonces, ¿cuál es la cosa que ha cantado? La de... La de... La de Rolling Stone. La de Rolling Stone, la de... La de Bodine, Bodine... Pero tú puedes mencionar, este cantante es uno de los preferidos que yo, o sea, que no le gustaban los beat, lo puedes agregar, pero la persona... Y esas pausas sí que quedan así, quedan en ese silencio. Es que, como estaba cargando la música, se cargó un poquito. Ahora sigo con la canción. Ahora sigo con la canción. Ahora sigo con la canción. Yo voy a seguir hablando de Steve Jobs. Voy a poner la... Ahora sí puedo... Ahora sí puedo poner la cortina. Seguimos en Gerencia para Todos, hoy conversando sobre la influencia del movimiento hippie en la gerencia. Estábamos hablando del caso de Silicon Valley, que con esta contracultura y un conjunto de jóvenes emprendedores y tecnólogos, crearon en este lugar, en Silicon Valley, un movimiento que va más allá de un simple negocio y que llega a convertirse realmente en una cultura de emprendimiento. En ese ambiente, Steve Jobs desarrolló, junto a Bosniak, un grupo de amigos, todo un concepto que permitió el desarrollo de productos que en este momento disfrutamos, como el iPod y el iPad. Es necesario recordar que a estos grupos de hippies se acercaron hombres de negocio, banqueros de riesgo, que colocaron su dinero, confiaron en estos muchachos. Es una cosa increíble, realmente extraña, que un banco de inversión se acerque, sobre todo en aquellos años, se acercara a estos muchachos y colocara millones de dólares en iniciativas que llevaban a cabo unos hippies descalzos. Es importante que rescatemos ese movimiento en sus aspectos positivos, sobre todo porque crearon una mentalidad sin límites para hacer negocios a nivel global. Como saben, en Ingerencia para Todos, tenemos una preocupación especial y elegimos muy bien los temas, por eso quiero que el siguiente tema lo comente. ¿Qué tema vamos a colocar ahora? El siguiente tema es Like a Rolling Stone de Bob Dylan, uno de los intérpretes, los intérpretes favoritos de los señores T-Jobs. Vamos con eso. Yo creía que te ibas a hacer un comentario con Bob Dylan, que nació en los Sedona. Un comentario más larguito. ¿Verdad? ¿Verdad? Fue todo como, like. Olé, ahí sonando Bob Dylan, una recopla. Mi música preferida. TikTok. T-T-T-T-T-T-O-P-Y.